¡Wow! ¿Cómo están? Ah, ¡cinta! ¿Otóque Ian Boreal está haciendo? ¡Sinke합니다! Me impresiona cómo saben todas estas canciones en coreano. Eh, yo también, ah... ¡Macarena! ¿Cómo les pareció nuestra canción Macarena? El parado es muy difícil. Es muy difícil la pronunciación. Sí, sí. Pero lo hicimos todos nuestros esfuerzos, ¿qué les pareció? Ya, estamos muy desculpados. Gracias por todo tu gente, por lo que nos pareció mucho. Gracias a ustedes, gracias a su pasión, gracias a sus ganas pudimos hacer este concierto. Ah, y bueno, yo estoy haciendo un disco de Ring Ding Dong, pero realmente me sorprendí cuando estamos haciendo un disco de Ring Ding Dong. Nosotros nos movimos juntos, nos movimos con nosotros. Ya, realmente me sorprendí cuando estamos haciendo un disco de Ring Ding Dong. Realmente muy bello, ¿cómo disfrutan este concierto? No, 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 no. No, 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 no Nosotros realmente pensamos que utilizamos mucha energía, pero nuestra energía es máxima, pero ver sus energías, realmente es muy importante. Así que también hay muchas cosas que escuchamos, pero también hay muchas cosas que escuchamos, pero después de cantar todas estas canciones y disfrutar tanto tiempo, 残 biking pero compartirlo de YouTube. Yo ya vi vier años. Si te Bentley, voy a choc de сильos de hmmồng. Gracias a ti, mi querida gracias. Yo yo me bueno. Es su cumpleaños y una memoria que nunca me voy a olvidar Muchas gracias Muchas gracias Mucho más triste Lamentablemente Esa es mi última canción Antes de cantar esta última canción me gustaría agradecerlo mucho a ustedes Muchas gracias por amarnos a nosotros, por apoyarnos Bueno, ahora es el turno de cantar esta última canción Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Bueno, la próxima canción la presentará Onyu Chau, chau, chau Chau, chau Es una canción que les vamos a entregar a ustedes que nos esperaron tanto Chau El chau El chau 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 Gracias por ver el video.